Si existe un plantillo emblemático de la cultura sinaloense, ese es definitivamente el aguachile. El camarón por lo general lo encontramos congelado, pero afortunadamente desde hace unos años para acá lo podemos obtener frisciado, lo cual facilita mucho el descongelado del producto y con esto podemos hacer aguachiles casi instantáneamente sin esperar horas para que se descongelara. Para descongelar el camarón lo único que necesitamos hacer es lavarlo con abundante agua y tirarla. Otra de las ventajas del frisciado es que el camarón no pierde su consistencia como si pasa con el camarón congelado de manera normal. Este lavado lo haremos dos veces y con eso debería ser suficiente para tenerlo descongelado, de lo contrario lo haremos hasta que así sea. He visto que en otras partes donde el camarón no es muy consumido batallan mucho para pelarlo. Pelar camarón es una de las cosas más sencillas del mundo, lo único que tenemos que hacer es sujetarlo por la cola y hacer un par de movimientos hacia los lados hasta sentir el tronido característico de la ruptura de la cáscara. Es ahí cuando podemos tirar para retirarla. A muchas personas no les gusta comerse la tripa digestiva del camarón, la realidad es que si nos las comemos no nos pasa absolutamente nada ya que no es tóxica ni mucho menos. Incluso en algunas ocasiones cuando lo abrimos para retirarla nos damos cuenta que no tienen. Para retirarla podemos hacer un par de cosas, una de ellas es partir por el lomo del camarón dejando expuesta la tripa y así dándonos la forma característica en mariposa en la que generalmente lo vemos en los aguachiles. Otra de las cosas que podemos hacer para retirar la tripa es con la ayuda de un picadientes atravesarle en el lomo del camarón y tirar hacia afuera con cuidado y la tripa se vendrá automáticamente. 15 camarones por persona son suficientes que equivalen a 130 gramos aproximadamente. Lo primero que necesitamos hacer es picar el pepino, si alguien sabe con certeza para que sirve frotar los recortes en los extremos por favor que me lo diga ya que yo solo lo hago por costumbre pero sabe exactamente igual. Para retirar la semilla nos ayudaremos de una cuchara, aunque las podemos dejar. En esta ocasión no le retiraré la piel ya que en lo particular me gusta como sabe y el crocante que le aporta. El pepino no debe ser muy grueso pero tampoco muy delgado, estoy haciendo rodajas de 2 o 3 milímetros. Particularmente el aguachile me gusta con abundante cebolla. Yo estoy utilizando cebolla morada porque es la más tradicional, aunque lo he probado con cebolla blanca y sabe bastante bien. La cebolla la cortaremos en julianas delgadas y reservaremos para el final. Para una porción usaré 10 limones que tengan buen jugo. Estoy usando limón colima ya que es más ácido que limón persa, aunque con ambos queda súper bien. Recomiendo exprimir el limón casi al momento de ser usado porque tiende a amargarse. Para realizar la característica salsa verde con la que se agresa, necesitaremos picar 4 chiles serranos en rodajas grandes para ayudar a la licuadora. También agregaré 2 dientes de ajos grandes partidos en trozos y finalmente incorporaré el jugo de limón. En el video no se ve pero también le puse un puño de cilantro. Lo licuaremos todo muy bien hasta que todo quede completamente triturado. Como en muchas otras partes del país, en Sinaloa existen diferentes formas de comida según sea la región en la que estés. Tenía muchas ganas de hacer aguachile de mango habanero, ya que lo he comido en un par de veces y me encanta. Además que ahorita encontramos mango fácilmente. Para este platillo necesitamos hacer primeramente una salsa. Tenemos que partir el mango en cuadros grandes. Yo aquí les muestro una forma, pero también podrían pelarlo y cortarlo. Una vez cortado lo pondremos en la licuadora e incorporaremos el chile habanero. Si te gusta mucho el picante, puedes ponerle 2, ya de ti depende. Puedes usar del color que sea, yo encontré verde es por eso que lo estoy utilizando. Para poder hacer la salsa le agregaremos el jugo de limón y procederemos a licuar hasta que todo quede bien integrado. Si el mango que eligieron no es lo suficientemente dulce, podrían agregarle sin ningún problema una pequeña pizca de azúcar, claro, sin excederse. Una vez que lo tengamos todo procesado, lo reservaremos para el momento de ser utilizado. Ya solo nos faltan dos cosas para hacer antes de poder armar los platillos. Tenemos que picar finamente el cilantro y dejarlo en forma de hebras. El chile chiltepín o chile piquín es emblemático a la región. Para la preparación podemos usarlo entero y triturarlo, o bien compararlo ya al que viene molido. Personalmente me gusta más recién molido. Si vienen a Culiacán, sí o sí en su agua chile tendrán chile chiltepín. Para triturarlo me estoy ayudando de un pequeño mortero de madera, pero fácilmente lo podemos aplastar con el cuchillo. No les había comentado, pero sé que lo dedujeron. En esta ocasión no solo prepararé un tipo de aguachile, sino tres. El primer aguachile que prepararemos será mi interpretación del aguachile mazateleco. En un bowl colocaremos el camarón previamente pelado, pepino al gusto, abundante cebolla morada, cilantro recién picado y la salsa de chile serrano con limón y cilantro. Sazonaremos con sal. Yo aquí agregué un poquito más de jugo de limón porque siento que le hizo falta. Lo mezclé un poco para ver cómo quedaba la distribución de los ingredientes. En este caso también le agregué un poco de pimienta negra. Recomiendo usar recién molida ya que tiene un sabor más intenso. Ahora sí revolveremos muy bien todo para integrar todos los elementos y proceder a emplatar. A manera de decoración colocaré todo a un costado del plato. Acompañaré el aguachile con unas rodajas de aguacate que le vienen especialmente bien. También el aguacate podría agregarse a la mezcla sin ningún problema. El segundo aguachile que prepararé será el tradicional culichi con chile chiltepín, como debe de ser. Colocaremos nuevamente en nuestro bowl el camarón. Le colocaremos cebolla. También le pondremos pepino. Y condimentaremos con sal y pimienta negra. Agregaremos nuestro chile chiltepín molido. Agreguen suficiente, total, por algo se llama aguachile. Por último, agregaremos el jugo de limón y mezclaremos muy bien hasta que todo quede bien integrado. Para el emplatado, colocaremos en el centro el plato del aguachile. Se puede observar que es mayor la cantidad, ya que lo hice para dos personas. Y claro, no podemos desperdiciar ese pequeño juguito que nos quedó, que es puro sabor. De igual manera, lo acompañaré con aguacate. Y le pondré un poco de sal y de chile por arriba. ¡Ay papá andla! La tercera y última preparación será el aguachile de mango habanero. Al igual que con los otros, mezclaremos nuestros ingredientes bases. Pondremos el camarón, pepino, cebolla. Sazonaré con sal y abundante pimienta negra molida. Si tienen la oportunidad, les recomiendo que no usen la de frasco. Si se han fijado, lo que varía entre aguachile y aguachile es la salsa con la que se sazona o bien la mezcla de chiles que se utiliza. Aunque la salsa de mango ya tiene limón, siento que es necesario agregarle un poquito más. Lo único que necesitamos hacer es mezclar todo muy bien para integrar todos los elementos. Ya lo que nos queda nada más es emplatar. Esto es meramente pura decoración. Nuevamente colocaremos en el centro de nuestro plato el aguachile que acabamos de hacer de mango habanero. Y lo acompañaremos con unas rodajas de loro verde. ¡Ay perro! Vean nada más lo que me voy a comer. Los invito. Bueno, pues primero que nada, disculpen la música de fondo. No lo tenemos contemplado, pero cumple años los vecinos, entonces pues ni modo. Quise preparar los aguachiles más emblemáticos sinaloenses. Hicimos un aguachile rojo, como solemos comerlo aquí en Culiacán, que es con chiltepín. También igual hicimos un aguachile verde con chile serrano, que es más común en Mazatlán y en otros lugares del sur. Y de igual manera, pues un aguachile que se ha puesto mucho de modo últimamente, que es el aguachile con mango habanero. Entonces espero que les gusten. Ahorita los vamos a probar y les vamos diciendo qué tal quedaron. Primero vamos a probar el aguachile mazatleco, que es con chile serrano. No manches, qué bueno está. Valió la pena tanto trabajo, la verdad. Hacer aguachile es una cosa muy sencilla, pero hacer tres cuesta un poquito más de tiempo. Quedó perfecto de chile. Pues ya probé el aguachile mazatleco con chile serrano. Ahora toca probar el que tiene chile piquín o chiltepín, como le dicen en otros lados también. Vamos a ver qué tal quedó. Con un poquito de aguacate también. Hay que aprovechar. Este es mi favorito, definitivamente. El chile piquín le aporta como un sabor ahumado, un sabor diferente. El otro se siente más fresco, pero este es que no sé. Se siente como ahumadito. Bueno, ahora es el turno del aguachile con mango habanero. A ver qué tal es la primera vez que lo preparo. Espero que haya quedado como espero. El sabor del mango le da como un toque dulce. Está buenísimo. Está buenísimo. Definitivamente el de chile chiltepín es el que más me gusta. El de chile serrano es buenísimo. Y este de mango habanero también es muy bueno. Con razón está bastante de moda. Bueno, pues esto fue todo de mi parte. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.